Muy buenas muchachos, ¿cómo están? Y pues está padre, me gustaron los carros que hay, me gustó el dinero que hay, así que pues vamos a ver, deja checar si son los, a ver, no, creo que el mío es más rápido, ¿no? Tiene 384, sí, tío, pero eso no me hacen más veloz, tío, esto creo que es con práctica y mucha práctica, así que vamos a ver qué nos toca en esta carrerita, tío, qué nos sale. Espero que no estén escuchando lo de fondo, lo de fondo lo grabé, pero el micrófono me suena horrible, asqueroso, así que estuve buscando la manera de arreglarlo y pues, a ver si, a ver si se escucha bien, así que vamos a empezar, hijos, hijos, madre, a darle, a darle, no tengo ni nitro ni nada porque me lo gasté, tío, y no he comprado, venga, tío, sí loco contra sí loco, abrace a la verga, qué, 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 tome, tome, mire, 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 venga, tío, venga, tío, ah, los dos contra mí, tío, increíble, tío, me voy a estudiar, no, 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 tío, me llévala, y no, tío, me voy a asaltar, hijo de puta, se lo llevo, y no más como traen los taxis, tío, venga, tío, que eso en último no es posible, venga, vamos, no, no, tío, me lo lanzo, hijo de su cola, tío, ese bando, espero que le pase algo malo, tío, le voy a aventar mi mierda, a ver, tío, tío, qué malo, en quinto lugar, oh, como traen a los caros aquí, no, venga, tío, venga, cuidado, venga, que lo vengo alcanzando, creo que aquí hay un atajo, tío, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, no, 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 tío, no, 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 tío, quítate, 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 quít para que lo puse, andaba viendo para que servia tío asi que vamos a ver, venga, venga primera vuelta, no tío, uff adios taxi, como traemos a los taxis los traigo tío ay, increible a ver tío, abre tío toma, oh, se estrelló por wey vamonos, en cuarto lugar, espero que llegara al podio eh una remontada, una remontada especial tengo que alcanzar vamos a cortar las curvas uff, uff, uff uff, 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 aquí oh tío, un taxi, oh lo sacamos en alto tío, es increible pobre taxi venga tío, venga, 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 que tengo que ganar tengo que ganar ah, no tomo el atajo, venga, venga ya le gane, ya le gane, aquí le ganamos venga tío, por justo por abajo me pasa, oh remate, y no tomo el otro atajo tío, ya gane, tercer lugar ea, que buena tío, que remontada de quinto a tercero tío, increible ooooh muy buena, que buena bueno, espero que les haya gustado a ver si me dan de las tarjetitas estas tío, a ver es de next, a ver venga tío, si, si, si venga tío, que bien, bueno espero que les haya gustado este gameplay venga tío, que dinero así que, nos vemos para la próxima hasta luego muchachos rarararararararararararara oh biu Gracias por vernos.